Un minuto a esta hora, le hacemos una pausa al tema del invierno y empezamos a hablar de nuestro tema del día. Tiene que ver con esta pregunta, ¿qué tan caro le significa a usted estudiar? El gobierno nacional, bueno, y el presidente Juan Manuel Santos, desde que era candidato, habló de una de sus locomotoras, que es la educación. El gobierno nacional se encuentra muy preocupado, pues porque el 45% de los jóvenes que ingresan a la educación superior desertan. Esta deserción le cuesta una cantidad de plata al gobierno, estamos hablando de 221 millones de pesos. Y no solo al gobierno nacional, sino también a las familias. A las familias les cuesta al año 337 mil millones de pesos. Los jóvenes desertan porque sencillamente en la mitad de la carrera no tienen plata para continuarla. O, en otros casos, no están de acuerdo con lo que estudian. 800 mil millones de pesos ha ofrecido el gobierno nacional para invertir. Abrir 200 mil nuevos cupos. En fin, la idea del gobierno es cerrar las puertas de la deserción estudiantil, de la deserción estudiantil sobre todo de los estudios superiores, para que Colombia tenga mejores profesionales y para que se evite esta pérdida de plata tan grande. Así es, y de una vez nos comunicamos con Engativá, con Lucero. Lucero, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, Lucero. Cuéntenos, ¿qué tan caro es estudiar? ¿Qué tan caro cree usted que es estudiar una carrera universitaria? Demasiadamente caro, es muy costosa. Cualquier universidad, la Católica, la Sabana, la Manuela Beltrán, todas las universidades son muy costosas. La única que es barata es la nacional, pero es muy difícil el ingreso allá. Uno es el afán de que los hijos salgan de bachillerato para ponerlos a hacer una carrera que le ayuden a uno, pero con los costos tan exagerados es imposible. ¿Y su hijo está estudiando en la universidad en este momento? Tengo un hijo, estaba estudiando en la Católica, pero desafortunadamente por los costos tan altos no pudimos seguirle dando la carrera. Le faltan cuatro semestres para terminar economía, pero no pudimos por el alto costo. Ahí está el caso de doña Lucero. Lucero, muchas gracias por comunicarse con nosotros. El caso de doña Lucero, le faltan cuatro semestres para terminar economía a su hijo, y no pudo terminar por falta de capacidad económica. Juan Pablo. Seis de la mañana, cuarenta y dos minutos. A esta hora saludamos a todos los amigos del barrio Cedritos, y en especial a Gloria, que se comunica con nosotros. Hola Gloria, buenos días, bienvenida. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Viendo a llover. Ahí sí es cierto que me diría mi mamá, no haga más. Sí, solamente. Gloria, el tema de la educación, ¿le ha costado trabajo a usted acceder a la educación superior? Mi amor, es lo más costoso que hay en Colombia. O sea, las carreras universitarias son un lujo en Colombia. Es el colmo que una universidad cobre más del 10% por una matrícula extraordinaria. O sea, tú pagas normalmente cuatro millones, cuatro millones y medio, cinco millones, y si te pasas de la matrícula normal, es 500 o 600 mil pesos más de lo que tienes que pagar. Sí. Entonces se me hace el colmo que aquí el apoyo para el estudiante no existe. ¿Gloria está estudiando actualmente? No, mi amor, tengo dos hijos universitarios. Universitarios. Sí. ¿Y están en qué parte de la carrera? ¿En la mitad, empezando, terminando? Bueno, afortunadamente el mayor ya entra octavo semestre y el menor entra quinto semestre. Bueno, Gloria, muchas gracias por acompañarnos. Un esfuerzo muy grande el que hace usted, su familia, para sacar a esos hijos adelante y evitar la deserción académica, la deserción en las universidades. Gloria, un saludo especial. Chao. Seis de la mañana, 43 minutos. Sigamos escuchando qué opinan los bogotanos sobre este tema. ¿Qué tan costoso es?